Seguramente muchos de quienes nos están viendo en este momento fueron al Museo Nacional de Antropología en vacaciones. Seguramente, sí. Tú has sido... Aquí fueron a ver. Sí, pues sí, aquí fueron a ver el acta de nacimiento de la señora Tapia. Bueno, para seguir con nuestras tradiciones mexicanas, este museo, el Nacional de Antropología, nos presenta una exposición que de veras no se la pueden perder. Se llama Fiestas. Y para hablarnos sobre esta exposición tenemos nada más y nada menos que al maestro Filogonio Naxin, artista plástico mazateco, a quien le damos un aplauso. ¿Cómo estás, Filogonio? Oye, qué cosas tan bonitas haces. Sí, gracias. Es lo que estábamos viendo en pantalla. Pláticanos sobre esta exposición, por favor. Tendan un gatzihun, a tu juanda. Un saludo en mazateco. Pues quiero invitarlos a que conozcan esta serie que está en el Museo Nacional de Antropología. Esta serie cuesta de 22 piezas, en la cual todas las piezas están teñidas con puro tinte natural. O sea, desde molerlo, hervirlo y después aplicarlo a un soporte que es en papel amate, en papel también en tela. Y todo ahí se utilizó desde la grana cochinilla, el añil, flor de azafrán, flor de cempasúchil, palo de Brasil, palo de Campeche. Acá el palo de Brasil colorea también. Sí, y el hollín de Ocote, que es el humo, que es el negro, con la cual todo está hecho con puros tintes naturales. ¿Y qué temas están ahí plasmados en tu obra? La exposición se llama Nahuales Sagrados. Tiene que ver con la dualidad de diferentes pueblos en la cual se indican como adorar a como dios prehispánico. Y en realidad todo plasma desde los seres fantásticos, los nahuales. Incluso hay el maíz muy presente también, porque para nosotros representa como un dios también. Claro, claro, y sin maíz, no hay país. Oye, la cochinilla, que es la que sacan los colores rojos intensos que tanto identifican a nuestras prendas. Pero los demás elementos que utilizas para sacar las pinturas, platicanos un poquito sobre ellos. Sí, en el caso de la grana cochinilla, el tono rojo intenso que saqué ahí, tuve que hervirlo dos horas y media para sacar ese rojo y después colarlo. En el caso de flor de azafrán, pues es el amarillo. O flor de zempasúchil también es el amarillo. En el caso para sacar el verde, pues es una combinación también. Puede ser el añil con flor de azafrán. O también hay una hierba que se llama lengua de vaca, que sale de la tierra. Ese puede sacar uno para el color verde. Y el azul, pues es el añil. Puede ser un azul claro o un azul muy intenso, hasta un azul índigo también. ¿Y cuál es el color más difícil de extraer? ¿El que más trabajo les cuesta? Pues el que más me costó es el azul índigo, que es un azul como más oscuro. Ese azul, pues para fermentarlo, pues tiene que durar 15 días para fermentarlo y ponerle un poco de tepache. Y además el pigmento se echa a perder literal, o sea, apesta. Entonces sí, está trabajando con olorcito medio. Sí, sí, sí. Complicado. Oye, ¿dónde aprendiste justo a crear toda esta gama de colores y con todos estos elementos? ¿Quién te enseñó? Justo esta invitación surge a partir del Museo de Antropología en el área de etnografía, donde me hicieron la capacitación de cómo extraer los tintes naturales. Y una vez aprendiendo, ya se aplicó en esta parte de esta serie. Pero tu expresión ya la traías, ¿no? O sea, todo lo que plasmas en tus obras es algo que tienes en tu cabeza dando vueltas ¿desde cuándo? Pues desde niño, pues yo dibujo desde niño y principalmente pues yo terminé la Facultad de Bellas Artes y a raíz de eso, de hace 10 años, pues ya llevo pintando en diferentes técnicas, desde óleo, acrílico, acuarela, toda la gráfica, pero en este proceso de los tintes naturales sí es algo nuevo, pues. ¿Y tendremos la oportunidad o quien, pues justo vaya a visitar esta exposición, tendrá la oportunidad de pronto encontrarte por ahí esa fortuna? ¿Adquirir obra tal vez también? Sí, pues este, vamos a estar haciendo recorridos guiados normalmente los fines de semana, que es este sábado y domingo a la una de la tarde. Esos días te encontramos a ti seguro. Ahí seguramente andamos una hora ahí, pero siempre pues ahí van a estar este por tres meses la serie. Igual los que no tengan la oportunidad de ir este de lunes a viernes, pueden ir fin de semana. Y ya por último, Filogonio, mira, la señora Tapia cree mucho en las cosas sobrenaturales y yo, bueno, yo soy un poco escéptico, pero platícame rápido, ¿los Nahuales sí existen? Bueno, en realidad, en diferentes culturas, pues los Nahuales hay gente que dicen que se transforman en animales, pero en realidad nosotros en la cultura mazateca, los Nahuales son como tus cuidadores. Ándele, ándele. De cada personaje puede haber un este. ¿Tú tienes uno propio? ¿A cada quien le toca uno? Muchos, ¿eh? Ah, a ti te protege muchos. No, pues abusados, no se metan, por favor, no se metan con Filogonio Naxi porque le salen sus Nahuales. Redes sociales, Filogonio, para irte a ver. En arroba Filogonio Naxi, ya sea en Instagram, en Facebook, en X, también son las tres redes sociales que tenemos. Oye, ¿y hasta cuándo va a estar tu exposición? Apenas se inauguró esta semana, va a estar tres meses. Tres meses en el Museo Nacional de Antropología. Septiembre, octubre, prácticamente hasta noviembre. Tienen chance y vayan fin de semana para que se encuentren al maestro, ¿eh? Y que les haga una visita. Muchas gracias, Filogonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga.